Sí, mire, tenemos un reporte de vecinos de una colonia al poniente de la ciudad, al norponiente de la ciudad. Ya se está atendiendo directamente por el comandante del sector. Lo que nos aducen los vecinos es que hay por ahí, creo que una persona que se presenta en algunas ocasiones, muy temprano o muy tarde, con un arma blanca, parece ser que es una navaja. Hasta donde ellos nos informan también, aparentemente la persona cuenta con un brazalete, lo que para nosotros implicaría que esté sujeto a un proceso de carácter penal. Ya estamos en parte de la investigación, ahorita tienen los compañeros oficiales de la zona, la instrucción directa de que tan pronto como se detecta la persona se proceda a la detención, porque al parecer hay varios reportes de robo en esa parte de la colonia. ¿Ya se informó a Medios Cautilares el que permite esta amenazada condición? Sí, estamos apenas enviando el oficio para poder identificar a la persona, porque no tenemos mayores datos, a ver si ellos pueden rastrear en atención al brazalete, si efectivamente se está desplegando por la zona, saber quién es y en función de eso proceder entonces con las medidas correspondientes para su detención y evitar que continúe asaltando dentro del sector. ¿Qué colonia es? Parece ser que es la colonia Asturias hasta donde recuerdo, es la colonia Asturias o la Omega, es parte del norte poniente de la ciudad. ¿Hay más vigilancia para estar abiertas de que no hay... Sí, tienen ellos ya la consigna de reforzar la vigilancia sobre el sector para evitar que siga presentándose este tipo de situaciones.